Desde hace tres años, las lluvias convierten a la privada Agualulco del sector Analco 2 en una laguna infecciosa y de malos olores debido al estancamiento de agua por estar desneblada la arteria y a la mala calidad del pavimento, afirmaron los vecinos del sector en Ramos Arispe. Las lluvias continuas originadas por los frentes fríos registrados en los últimos 15 días causaron que se formara de nuevo un encharcamiento de casi 30 metros de longitud en el lugar que conecta con la calle Atotonilco. Isabel Pachicano, Luis Ortiz y Juan Carlos Hernández Gómez informaron que desde hace 36 meses reportaron la situación y solicitaron apoyo al director de obras públicas Omar Limón Lara, así como al área de atención ciudadana. Sin embargo, es fecha que continúan sin hacerles caso. Que arregle la calle porque ya tiene más de tres años que se le está dando, o sea, se le está haciendo reporte de que se solicita que arregle porque es un foco de infección para los niños, más ahorita con lo del dengue y aparte luego huele muy mal el agua destacada. Juan Carlos Hernández explicó que la laguna infecciosa desaparece en un tiempo de cinco meses luego de que el palimento absorbe toda el agua. Mientras tanto, los habitantes de la calle tienen que soportar la peste fecal. Con imágenes e información, reportó para Telezócalo, Armando Montalvo. Con imágenes e información, reportó para Telezócalo, Armando Montalvo.